No me parecía bien bien al principio, pero bueno, me está convenciendo Sopra que lo mismo Camavinga de lateral, pues hay que tirar para adelante. ¡Del Real Madrid! Corona juega un fútbol muy bonito, un equipo muy bien organizado, sobre todo con balón, manejan bien la posición, es un equipo que en casa lo ha hecho muy bien, nosotros por parte nuestra tenemos una buena dinámica, también si tenemos baja para el partido de mañana, que son Benzema, que tiene un golpe, Camavinga, que ha tenido un golpe, Rodrigo hoy no ha entrenado, pero va a estar bien para mañana, entonces Ceballos que está baja para la tarjeta, y Alaba que está recuperando. Y Mendy, Alaba está muy bien, está recuperando, y creo que no tendrá problema a recuperar para la final de la Copa del Rey. Yo creo que Benzema, el tema no es un tema, Benzema se recupera del golpe, jugará contra Almería, y después jugará contra Real Sociedad, y Alaba pueda estar bien. Karim Benzema es demasiado importante para nosotros, yo creo que se puede manejar la situación, solo se le está al 100%, los últimos partidos han mostrado un nivel muy bueno, tenemos que mantener este nivel, jugando y no preservarlo, en mi opinión. Jugar es el justo, cuando está cansado no va a jugar, pero cuando está bien, él tiene y quiere jugar, y nosotros también. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al video noticias de hoy del Real Madrid, ya estoy de vuelta, he podido ver el partido contra el Celta, bueno, ya durante el fin de semana, tuvisteis contenido y ya regresa toda la normalidad, de hecho en un ratito tenemos el delantero a RIP de esta semana, con Ramón hablando un poco de la noticia que ha dado en su canal sobre Mbappé y también con Brasini y con Paquito Rico, ha quedado bastante interesante el delantero a RIP, ya os digo que eso sale en un rato, y bueno, pues ahí teníais a Karl Ancelotti hablando un poco del partido, y especialmente de algunos futbolistas que no van a estar mañana contra el Gerona, el partido que juega el Real Madrid entre semana, ahora hay fútbol de un tipo u otro, de Liga o de Champions, pues todas las entresemanas, hasta que prácticamente acabe la temporada, ojalá con esa final de la Champions para el Madrid, y bueno, pues mañana imagino que sin Benzema, Rodrigo sí que ha entrado, Hazard por cierto se ha caído también de la convocatoria por algunos problemas físicos, pues veremos un once como los que está sacando en Liga últimamente, con un poquito de mezcla de jugadores, y bueno, pues está realmente bien el Real Madrid en las últimas semanas, de hecho lleva cuatro partidos seguidos, ganando con portería cero, por dos a cero además curiosamente, y como me sonaba que yo creo que venía de más la racha, pues me he puesto a mirar un poco de los once últimos partidos a lo largo de todas las competiciones, porque hay Copa del Rey, hay Champions, hay Liga, el Real Madrid ha hecho ocho porterías a cero, no lo he mirado, y mira, ahora me está repitiendo un poco, lo miraré para mañana en Twitch, y lo comento aquí también, yo creo que seguramente el Real Madrid no había hecho ocho porterías a cero en los otros pues casi cuarenta partidos que habrá jugado en el resto de la temporada, por ahí me imagino que le andará, es un equipo mucho más estable, eso es evidente, no le va a ganar para ganar la Liga, porque ayer el Barça ganó al Atlético de Madrid, hemos hablado en el delantero a Ripet de la mano esta de Busquets, que no fue sancionada como penalti, le han preguntado a Ancelotti, a ver si cree que la diferencia de once puntos que hay ahora mismo con ocho partidos por jugarse, pues refleja la diferencia entre ambos equipos, solo futbolística, y está contestado. No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay once puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado, como rivales, a veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos, creo que los dos equipos son muy igualados, los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos. Y uno de los protagonistas del partido el fin de semana contra el Celta fue Militao, que hizo su séptimo gol de la temporada, una cifra tremenda, recuerdo comentar esto el año pasado con el propio Sopra en algún podcast y tal, que este jugador tenía, no en las piernas en este caso, pero en la cabeza, muchos goles, y bueno, se ha puesto a facturar al nivel de que con ocho o diez partidos por disputarse en las ligas europeas es el central sin penaltis que más goles ha marcado a nivel de ligas, bueno, el segundo, perdón, hay un chaval del Niza que seguro que en rubia lo tiene localizado, que lleva ocho sin penaltis, Militao lleva siete, sumando lo que ha marcado en Champions, que es uno, creo, con los seis que ha anotado en el campeonato nacional de liga, insisto, sin penaltis, porque hay por ahí algún central como Ramos en su momento que cobra los penaltis, es que es dinero en el banco, esta capacidad que está teniendo Militao, he revisado un poco los siete goles porque vi que había mucho comentario en Twitter y eso que pone Kroos, los centros, pues solo uno de los goles ha venido de centro de Toni Kroos y de hecho ningún córner que ha centrado Kroos ha terminado de manera directa en gol de Militao, de hecho los cuatro goles que ha marcado al remate directo, que no ha habido segunda jugada, que no ha habido rechace, tal, tal, o sea, córner, tres, dos de Asensio y uno de Modric y una falta también, seguro que os acordáis, la de Modric en Liverpool, pues bueno, no aparece Kroos por ahí, es cierto que Kroos no está teniendo una buena temporada en ese departamento, aunque cuando está en el campo suele sacar casi todo y luego de los otros tres goles que ha marcado, pues uno es de Kroos, también es en un córner, pero ha habido un rechace, tal, es como una segunda jugada dentro de un córner, todos metidos en el área, o en zonas de remate, vaya, otro a centro de Chuameni contra el Español, creo que fue también en una segunda jugada de un córner y luego en un córner, también es segunda jugada, pero bueno, remata, acaba rematando Benzema y la pilla de rechace Militao, bueno, un valor absolutamente seguro, el mejor central del mundo y que además también, pues te está ayudando a desatascar o a ponerte con más ventaja en varios partidos en todas las competiciones. Os dejo un poquito lo que decía hoy Ancelotti en la rueda de prensa antes del partido contra el Gerona de Militao y también del trabajo del equipo a balón parado, en estrategia, etcétera. Sí, era una acción preparada porque hemos visto en los últimos partidos que Kepa se quedaba al principio del juego donde estaba el penalti, entonces se podía pensar que con un tiro directo de Valverde se podía marcar y después no pasó porque Kepa no estaba adelantado, entonces hemos jugado corto como casi siempre, intentamos de ser balón parado, mi cuerpo técnico trabaja mucho en esto, menos en el aspecto defensivo porque defendemos en zona, entonces nos cambia mucho en el aspecto ofensivo trabajamos más porque aparte que el balón parado es un aspecto que en este momento de la temporada tú puedes trabajar mucho más comparándolo con el aspecto táctico que no lo trabaja para nada, el aspecto táctico por el hecho que no es cansancio y desgaste físico para los jugadores, se puede trabajar mucho más en el campo y lo trabajamos con saque corto, con saque primer palo, con saque segundo palo y tenemos muchos recursos porque tenemos Kroos, Asensio, Modric que tiran el saque muy bien y también rematadores como Rüdiger, Militao, Chuamini que son muy buenos de cara. Estoy de acuerdo en el decir que Militao ha mejorado su concentración, es un poco más pesimista de lo que era antes y la calidad aérea que tiene es una calidad individual y todo es verdad que si tú pones un centro bien hecho él puede rematar mejor pero tiene una calidad espectacular en el cabeceo. Muy interesante lo que contaba de que se habían fijado muy interesante por cierto la pregunta de Miguel Ángel Lara fijarse en ese detalle y luego Ancelotti que haya querido enseñar el truco o el secreto pese a que no lo ejecutaron en el partido es raro eso que se lo haya reconocido Ancelotti porque bueno pues esa ya veis el grado de detalle hasta donde se llega a estudiar que en los saques de centro que Kepa a veces está muy adelantado y que a ver si le podemos pillar o sea ese es el grado de detalle por eso no habiendo podido utilizarlo porque pues en esa dio la casualidad como explicaba Ancelotti de que se puso más cerca de la portería me ha extrañado incluso que haya desvelado eso porque ya o sea el City dirá oye donde se pone el portero que no nos pillen así que estos están pensando o sea muy muy interesante esa parte y quería terminar el vídeo hablando de Camavinga porque los que estéis aquí en la membresía los que estéis en iVox en el podcast pues ya habréis visto que he titulado con una cosa que ha dicho Sopra de que hizo un partido marcelesco contra el Celta obviamente por lo que tiene que ver con balón aunque sin balón estuvo espectacular y la verdad es que quería trasladároslo aquí porque bueno mucha más gente veis esto que los vídeos solo para miembros o los contenidos podcast solo para miembros que recordemos que hay dos por semana y decía Sopra que está más convencido cada vez de que esto del lateral izquierdo pues que puede tener sentido a medio plazo digamos y que igual te pueda hacer ahí pues yo que sé una temporada o dos y la verdad es que me ha ido convenciendo os lo expongo un poco y si queréis debatéis en los comentarios o tal al final a Vinicius le ha cambiado la vida tener a este chico ahí por el nivel de pases que le da por lo que sube por el entendimiento del juego en fin ha pasado de jugar con Fernand Mendy que a nivel ofensivo pues es hasta injusta la comparativa casi con cualquiera y ahora tiene a un futbolista que tiene todos los palos en la bolsa y que tiene una gama de pases de etcétera de situaciones que es otro nivel directamente como hemos analizado en algún vídeo así que terminas de potenciar tu lado izquierdo tu lado fuerte es análisis de sopra repito pero es lo que quería trasladar aquí segundo que al final pues en el centro del campo tiene la suerte de tener bastante variedad y que Chumeni pues seguramente pues por lo que ha sido invertido y por tal se acabará haciendo con el puesto y ya claro para tener a Kamavinga desplazado a interior es que es mucho mejor como lateral que interior seguramente y sobre todo al equipo le da mucho más más allá de bueno veremos si puede venir Bellingham tal tal pero en el centro del campo por lo menos la próxima temporada que se va a quedar Modric que se va a quedar Kroos hay abundancia y si ya este lo metes en el lateral izquierdo donde vendrá este Frank García pues con Valverde ya no puedes jugar tanto porque se te cae entre comillas un medio y Valverde por el centro que está siendo espectacular es que lo ves y la verdad es que tiene bastante sentido porque podría potenciar a varios futbolistas y luego claro pues oye en el lateral izquierdo si puedes vender a Mendy sería un muy buen momento para sacar por si te dan 30 millones yo creo que lo venderán seguro y esto de Kamavinga cada vez cobra más sentido repito no sé si me encanta el tema esto de que esto sea Villa Reconversiones tiene su peligro y no me voy a desdecir de eso pero es cierto que como está configurado pues puede tener bastante sentido insisto para un tiempo no hablo para toda la carrera que él haga ahí porque el primero que no querrá seguramente será él pero bueno que tenía sentido os dejo lo que decía Ancelotti de Kamavinga en general Kamavinga como todos los jóvenes está progresando está aprovechando del tiempo que ha jugado como lateral para mejorar sus límites que son sobre todo legados a la edad que tiene que es muy joven que tiene que madurar su experiencia su conocimiento del aspecto táctico porque como he dicho en la otra rueda de prensa técnicamente no tiene nada que aprender físicamente tiene un un motor un motor se puede decir un motor tiene una Ferrari no tiene una 500 así que nada hasta aquí este vídeo muchas gracias a todos por estar ahí apoyando siempre en un ratito a las 10 de la noche como siempre estrenamos delantera RIP gracias por estar ahí espero que hayas tenido un buen fin de semana y nada con todo por la semana hasta mañana chau chau